La mañana de este jueves un trabajador del Instituto Mexicano del Seguro Social de Zamora resultó lesionado luego de chocar su motocicleta contra una camioneta. El percance fue reportado cerca de las 7 horas en la esquina de las calles Suárez y Purépero, en la colonia La Medallita, hasta donde se movilizaron los socorristas de la Cruz Roja y el personal de tránsito municipal. En el sitio recibió los primeros auxilios Isaac E., de 21 años de edad, vecino del fraccionamiento Monteolivo, mismo que fue canalizado a la clínica del IMSS para su atención médica. El afectado viajaba a bordo de una motocicleta dínamo de color rojo sin placas de circulación, mientras que la otra unidad involucrada es una camioneta Mitsubishi de color guinda, con placas del estado de Jalisco, tripulada por Heriberto R., de 65 años de edad, vecino del municipio de Jacona. Los vehículos siniestrados fueron asegurados por el personal de Vialidad, el cual también se encargó de los peritajes respectivos para, de esta manera, determinar responsabilidades sobre lo ocurrido.